Y por otra parte, el primer ministro chino, Li Keqiang, también se ha reunido con su homólogo de Laos, Tonglong Sisolut, en la capital de Mongolia, Ulaanbaatar. Li destacó la importancia de impulsar el proyecto ferroviario propuesto entre ambos países. Además, Li Keqiang pidió una mayor cooperación en áreas como la inversión, la infraestructura y la energía, entre otras. El premier chino elogió la labor de Laos como país en la presidencia rotativa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Por su parte, Tonglong aseveró que apoya la postura de China sobre la cuestión del mar meridional de China y trabajará en estrecha colaboración con Beijing para salvaguardar la paz y la estabilidad regional. Li Keqiang se unirá a otros líderes de Asia y Europa este viernes y sábado con motivo de la undécima reunión de Asia y Europa.